Nos vestimos de fiesta para la próxima presentación. Diseños largos pensados para una noche de ensueño forman parte de esta propuesta que Sol y Luna ofrece a la platea de Simplemente Corrientes y lo hace con la colaboración de Verónica Breguens que desfila una creación de tul bordado en la gama del rojo brillante con bordados de hilos de seda al tono y también dorados. El bustier es de lycra con spandex y la cintura se define con faja de raso. Los accesorios exhiben piedras aurora boreal y extras de piedra que se lucen en aros, brazalete, anillo y carterita cofre. En los pies, zapatos tornasolados en tonalidad oro. En imágenes, un diseño soñado que es protagonista por donde se lo mire. Seda natural importada para este vestidos traples de corte sirena con cola. El print floral se luce de manera ostensible amalgamando fucsias, lilas, blancos y turquesas. Cristal de roca y piedras aurora boreal para los accesorios y en primer plano la carterita que es una paquetería. En los pies, zapatos boca de pez con moño en la talonera. En esta nueva pasada, nuestra modelo desfila un vestido de tul en tonalidad verde floresta, un color que marca presencia y distinción. Para destacar, los bordados de lentejuelas y mostacillas plateados en forma de linas encontradas y también de cascadas. Las transparencias en la base del bustier, también bordado, y los breteles dobles cruzados en la espalda. Piedras aurora boreal y extras para los accesorios y en los pies, zapatos de plataforma interna color plata. Si querés llevarte las miradas de la noche, a no dudar, este es tu vestido. Diseños traples de corte sirena totalmente recamado en dualidad de payettes de colores oro y negro, dispuestos en líneas transversales que se unen estratégicamente. Los accesorios incluyen piedras aurora boreal y extras de piedra. En los pies, estiletos negros con plataforma interna combinando encaje y escarcha. Para las usuarias de tarjeta de crédito, septiembre es un mes excepcional y le contamos que Naranja ofrece 15% de descuento y 12 pagos sin interés.